¡Arriba y abajo! ¡Estando todos a la vez! ¡Estando todos a la vez! ¡Estando todos a la vez! Y seguimos ahí resistiéndonos. Voy a pasar el teléfono porque yo estoy haciendo cosas. Me cuido que a veces se sapa que no se vaya a caer. La cámara para el frente no sirve porque sí. ¡Está bien! ¡Lucha aquí! Buenas noches, buenas noches. Aquí llegó Titi. La madrina de los gatos. Party, party. Miren esto, miren esto, mi gente. Aquí solamente estamos mujeres en la línea del fuego. Como ustedes pueden ver uno que otro gato. ¿Verdad? Aquí tenemos. Pero entonces mírenlos a ellos, miren. Y para allá atrás, ni les cuento. Entonces miren cuántas mujeres hay aquí, no hay ni diez. Y el público no llega, ¿verdad? Pero entonces miren cuántos ellos nos tienen aquí a nosotros. Los sacamos a patar. Los sacamos a patar. Y sin huma no se va. Y sin huma no se va. Los sacamos a patar. Los sacamos a patar. Los sacamos a patar. Los sacamos. Los sacamos. El pueblo, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, ellos se creen que nosotros le tenemos miedo, y aquí no hay miedo, vamos a seguir, vamos a seguir, y si el humano se va, los sacamos a patar, y si el humano se va, los sacamos a patar, y si el humano se va, ¿Cuál es el bordo de la... Ok, déjame ver. ¿Cuáles son los cuerpos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¡Que esta lucha sigue! ¡Que esta lucha sigue! ¡Que esta lucha sigue! ¿Cómo? Si usted está por ahí, ¿y este quién es? ¡Que esta lucha sigue! ¡Cuáles son los cuerpos! ¡Que esta lucha sigue! ¡Cuáles son los cuerpos! Acá hay uno gracioso. Y el que Europa va pa' afuera con la lucha callejera y el que romaba pa' afuera ¡Con la lucha callejera! ¡Con la lucha callejera! ¡Y el que romaba pa' afuera! ¡Con la lucha callejera! ¡Es que luma va pa' afuera! ¡Es que luma va pa' afuera! ¡Con la lucha callejera! ¡Con la lucha callejera! ¡Es que luma va pa' afuera! Vamos a seguir, 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 vamos a seguir. Por los derechos del pueblo Vamos a seguir, vamos a seguir Esto está prendido Cuando tenemos que colonizarlo Las palomas, no sé, serán del gobernador Que no existen Delictos que tenemos en fortaleza Mira toda la... Mira toda la... Policía cansada Aquí hay más de ciento y pico de policía Que no hay gobierno que lo aguante Cuando el pueblo va pa'lante Que no hay gobierno que lo aguante Que no hay gobierno que lo aguante Lo que el gobierno destruye Lo que el gobierno destruye En la calle se construye Lo que el gobierno destruye La valla deberían quitarla ya La valla no hace ningún sentido a nosotros Nosotros no respetamos la valla La policía no entiende que no respetamos la valla Ni al gobierno ni a la policía Ni al gobierno ni a la policía Esta crisis fiscal Unido El pueblo El pueblo unido ¡Mentira, mentira! ¡Mentira, mentira! ¡Mentira, mentira! ¡Mentira, mentira! ¡Gobierno de mentira! ¡Merejada, rucha! ¡Mentira, mentira! ¡Mentira, mentira! ¡Mentira, mentira! Me está preguntando a los macharranes que dónde están las mujeres policías porque la línea que hay al frente es de mujeres combativas. ¿Dónde están las mujeres? Los guardias no bregan así de fuerza con las mujeres. Al frente tienen que haber mujeres, ¿no? Nosotros usamos una valla para demostrarles que no tenemos un miedo de la gente y que vamos a hacer nada más que quedamos y quedamos por insimilar el gobernador y el gobernador y el gobernador regresivo, que realmente es lo que está aquí. El gobernador debe estar dejándose en cinco años, lo ha escogido en el mundo en cuatro años. ¿O tienes abrojado? 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 ¡No, no, no, no! Estamos aquí, dejando cara a la línea. Nosotros entramos y bailamos por lo que estamos. Nosotros no habíamos podido tener un miedo. Por hoy, vamos a hacer el procedente. Porque vamos a ver el recuerdo cuando nos esperamos siempre. ¡Escríbelo! Cuando nos salgan los cojones, venimos. ¡Mirala, que linda, mira! ¡Qué linda va! ¡Escríbelo! Como lo pasé en el anterior, se han recorrecido la última vez que ha hecho la repetición. ¡Cuántas cosas! Por eso que están frente a las mujeres. Así que por hoy, nos desvijamos. Pero aquí se acaba el caso. La mentira de la policía, que se sabe para los autodobuses, que se sabe para el pueblo, que hay que tener más de la misma. Ya que la acción se acaba, que están ustedes empezando, y están diciendo únicamente en contra del contramental. En contra de todas las personas que están pasando en esta pandemia. Tienen un derecho a vivir en ella, con unidad con amor y felicidad. Vamos a hacer el mismo revolucionario. Ahí es, puñe. ¡Vamos, para que se calvete! ¡No, no, no! ¡Si no tenemos fuego! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mamá! ¡No tenemos vale,沒有! ¡Vamos, mamá! Será simpático el ruido del cañón, nosotros queremos la libertad, nuestro machete nos la dará, vámonos borinqueños, vámonos ya. Queremos esperanza, ansiosa la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. Apagaron, apagaron las luces, estaban cagaditos, estaban cagados, prendieron luz y todo. Cuando quiera regresamos, entramos, nos vamos, cuando quiera regresamos. Vamos, cuando quiera regresamos, nos vamos y cuando quiera regresamos. ¡Puñeta! ¡El pueblo se respeta! ¡Puñeta! ¡El pueblo se respeta! ¡El pueblo se respeta! ¡Coño, puñeta! ¡Y el pueblo se respeta! ¡Coño, puñeta! Se respeta, coño, puñeta, coño, puñeta. Se respeta. Gracias, te quiero. Siempre seguimos. Bueno, todos los miércoles, todos los miércoles frente a la AE. Mira, dame un break, dame un break, dame un break, dame un break, dame un break. Todos los miércoles frente a la AE. Las oficinas centrales en Luma, en Santurce. Los jubilados llevan meses ahí, todos los días a las 10 de la mañana, los miércoles. Mañana vamos a darnos la vuelta, apoyarlos allá frente a las oficinas de Luma. Le da candela. Se pone la vara y se le da candela. Se coge, se mata y se pela. Se coge, se mata y se pela. Se pone la vara y se le da candela. Se pone la vara y se le da candela. Se pone la vara y se le da candela. No, no, corillo. Seguimos fuera Luma, para el carajo Luma. Nos vemos mañana a las 10 frente a las oficinas de Luma. Nos vemos, se cuidan. Deja Puerto Rico Libro y para el carajo Luma con Pierluisi. Se ponen de aficinas de Luma con Pierluisi. La otra, le da candela. Yo creo, que tenemos. Tener prevenida. Tener prevenida.